Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla. En este video tenemos la construcción de una pérgola o pérgola galería. Esto lo estamos haciendo todo con hierro. Tenemos cada una de las columnas, son de 80-80, o sea 8 cm por 8 cm. En principio las apuntalamos. Ahora ya con la estructura soldada directamente ni se mueve. Tenemos directamente los travesaños. Que son de 3 cm por 5 cm. Tenemos el travesaño, justamente lo vemos cruzando junto con otra columna. Las columnas las pusimos más o menos a los 3 m. Y luego las que cruzan, que son los apoyos sobre lo que va a ser el techo para posar las chapas. Usamos directamente de 2x2. Perdón, es de 2x5 también. Todo estructurado y soldado. Recuerden que todas estas estructuras las tenemos que soldar. Ahora vamos a subir para que ustedes vean más o menos cómo queda. Tiramos un hilo de cada lado, de una punta hacia la otra, para llevar todo y cada uno de los hierros en línea, para que nos quede en perfecta línea para luego colocar las chapas. Recuerden que a la hora de calcular este tipo de estructura tenemos que medir la superficie. Esto tiene 2,50 desde abajo, 2,50 en la parte de arriba. Aquí tenemos el travesaño también. Lo que vamos a usar es unas canaletas interiores para esta parte y las cumbreras del otro lado. Ahora les voy a mostrar lo que son las cumbreras para que vayan sabiendo más o menos. Una cumbrera vendría a ser esta chapa, doblada, que siempre tiene un doblez directamente para que nosotros la coloquemos. El agua lo que va a hacer es rebotar y caer directamente a la chapa. Va a caer por acá. Directamente así. También lo que se va a hacer es usar una canaleta. Esa canaleta es la que va a evacuar toda el agua que quede en uno de los costados. Ahora vamos a subir arriba en la estructura. Hemos puesto más o menos 85 centímetros cada uno de los perfiles. Tenemos la perfilería del techo. Ya colocada. Soldadura. Perfil C al borde. Recuerden que esto es una construcción en seco. No es una construcción húmeda. Todo debidamente soldado. Y en esta unión es donde queda lo que es la canaleta en sí. Luego de esto va el isolán. O la membrana plástica que quieran poner. La chapa. Las omegas. Las anegromegas. O perfiles. De hierro. La chapa. Y luego el recubrimiento exterior. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar. Activar la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video de Papá del Reciclo.